En un lugar vivo En un lugar muy bonito de América del Sur En un lugar muy bonito de América del Sur Está mi Ecuador querido, símbolo del mundo entero Está mi Ecuador querido, símbolo del mundo entero Por su belleza incomparable, sus montañas, sus nevados Por su flora y su fauna, por sus ríos y sus lagos Su cultura y su arte, sus leyendas, tradiciones Siempre estaré seguro de gritar vive Ecuador Música Y si alguna vez por extraños lares me encuentre albergado Te recordaré, no te olvidaré, lindo Ecuador Siempre gritaré, viva el Ecuador No te olvidaré, lindo Ecuador Siempre gritaré, viva el Ecuador Música Que rico Con sabor a bomba De mi tierra lindo el Ecuador Para ti mi negrita Bailando, bailando con Y salí Ningún lugar en el mundo tiene legados tan grandes Como los que hay en mi patria con su historia sin igual Me siento muy orgulloso de vivir en esta tierra Llena de hombres que luchan por vivir jamás en guerra Y si alguna vez por extraños lares me encuentre albergado Te recordaré, no te olvidaré, lindo Ecuador Siempre gritaré, viva el Ecuador No te olvidaré, lindo Ecuador Siempre gritaré, viva el Ecuador